Conduce Juan Vicente Tobar Conversamos hace pocos momentos Blas con Guillermo Leandro Propietario del Estualli Y parte importante de Laras del Campo Por supuesto, Guillermo está muy contento Con el triunfo de su otro síndaco Y hasta él hacemos llegar nuestra Palabra de felicitación Un abrazo para Guillermo Para toda su gente ¿Cómo te va el doctor Reynaldo Leandro Mora? Un gran hípico Un gran hípico y gran amigo De estar celebrando en grande el triunfo Del caballo síndaco Que ganó una guerra impresionante Este caballo síndaco Entrando el 12 Tullum Estamos listos La cuadraron La cuadraron Se va a dar la partida El juez observa y espera el momento Indicado para dar la partida De la quinta válida Dólar de plata quedó última Va la Juve por el centro Con Cieneguita Y está atacando Le The Park Doctor Aura También busca los primeros puestos Cuando están girando así La primera curva Le The Park y Cieneguita Peleando en primer lugar Entre tanto Ataca para el tercero La llega Doctor Aura Con Stena y Tullum Luego corre Lady Chadia Con Dark Ray Seguidamente está quedándose La número 2 La llega a la Juve Detrás de esto Trata de aproximarse Gold Sea Luego corre en breve Seguidamente Zen quedándose Bastante lejos Dabki Junto con Chipola Y Dólar de plata última 24-3 Recta de enfrente Con Le The Park Dominando La quinta válida En el segundo lugar Corre Cieneguita En el tercero está avanzando Tulum Cuarta Lady Chadia En el quinto lugar Se mueve ahora La Juve Luego corre Doctor Aura Con Stena Seguramente Gold Sea Con en breve Y Dabki Luego quedó Zen Con Dabki Penúltima Chipola Y sigue Dólar de plata Última 49-1 Los 800 Y está dominando Le The Park Lady Chadia Cieneguita Y también está Estena Atacando con Tulum Por la parte exterior De la cancha Otra que mejora Es Gold Sea Y también Dabki Por la parte exterior Acercándose al poste De los 500 Tulum con Stena Gold Sea Y Le The Park Peleando la punta Vienen al poste De los 500 metros Finales La llegó a Stena La número 7 Viene pasando Gold Sea Queda en el segundo Le The Park Vuelve a la pelea Le The Park Ataca para el cuarto lugar Mejor en breve Por la parte exterior Y La Juve también A la pelea Entran en la recta final 1-15-1 Los 1200 La llegó a Stena Está en la punta Ataca ahora Dark Grey Por segunda línea Gold Sea Vuelve a la pelea Y La Juve Está avanzando Dark Grey Por la parte exterior Contra Stena Stena domina Pero Dark Grey Corre mucho Por el centro de la cancha La llegó a Dark Grey Se viene a la carga Contra la llegó a Stena Dark Grey Por la parte exterior Con Claudio Wilfredo Pérez Dominando la carrera Stena regresa a la lucha Domina Dark Grey Vuelve Stena En tremendo final Dominó por dentro Stena Con Dark Grey En final de fotografía Dark Grey Stena Stena Dark Grey Tercero Dark Grey En el cuarto lugar Está arribando La Juve Luego vemos a Sten Con Leve Valgo El Cien En breve Lady Chavia Dolar de Plata Luego Chipola Con Doctor Aura Los últimos puestos Para el ejemplar Tulum Y Cieneguita Bueno La llegada Es muy difícil Para el primer lugar Entre la llegó a Stena Que volvió por dentro Y Dark Grey Viene como Claudio Wilfredo Pérez Exigió al máximo A esta yegua Dark Grey Para comprometer Durante casi 250 metros A la gran favorita Stena No queremos pronunciarnos Por En favor de ninguna De las dos yeguas Pues Solo pudimos ver La carrera Por el monitor Sin embargo Vamos a compartir A respaldar El criterio De nuestro colega Héctor Alonso En favor de la yegua A Stena Observen ustedes Cómo Tobar Castiga a Stena Por la parte interior Con la mano derecha Incluso castigando Por la paleta Y Claudio Wilfredo Pérez Viene A fuerza de brazo No castiga a la yegua Seguramente Pues De castigarla Con la mano derecha La yegua Quizás se hubiese cargado Un poco hacia adentro Y Claudio Wilfredo Pérez Se limitó A Arrear Como se utiliza En el argot hípico A su conducida Dark Grey Regresa Stena Por dentro Allí están en el rayado Domina ligeramente Dark Grey Todavía apenas 5 metros Stena en pareja Llegada muy dramática Y bueno La verdad es que Está muy pareja La llegada El cabeceo No es parejo Stena está En el momento De la raya Con la cabeza Hacia arriba Y Dark Grey Con la cabeza Hacia abajo De ganar Dark Grey Este muchacho Claudio Wilfredo Pérez Se convertiría En profesional Según estadísticas Extraoficiales Y se desquitaría Y se desquitaría Pues una vez Tobar le hizo algo similar Con la llevo a Holling One Y esta misma Llegó a Dark Grey Una vez que Dark Grey Había pasado a ganar la carrera Tobar regresó Y lo liquidó Con Holling One Ahora Es posible que haya sucedido Lo mismo Pues el juez coloca A la número 7 Stena Al tope de la pizarra Stena pagaría 10 bolívares A ganador En tanto que Arrancaron Las paradas